Buenas tardes José, aquí estoy en esta casa nueva de Lennar en la comunidad de South Town. La casa son aproximadamente 1,600 pies cuadrados, es de un piso, nuevecita, ahorita está rebajadísima, aquí va a tener zacate afuera con regadores de zacate y todo, nuevecita en 200, 2, 900. Muy, muy bajo el precio, cubren todos los closing costs completos, lo único que pagarías aquí de tu bolsa sería el enganche al banco. Nuevecita con garantías, 10 años la fundación, 2 años de puerta a puerta, tanque de agua eléctrico, cocina de gas. Gabinetes blancos bonitos. Cuando vienes para acá al pasillo, aquí en estas dos puertas dobles está la lavandería. Al lado derecho está un baño grande completo para los demás cuartos, son tres cuartos. Este es un cuarto, muy bonito. Aquí está el segundo cuarto. Clóset grande. Y este es el cuarto principal, el tuyo. Amplio, muy amplio, muy amplio, el cuarto. Clóset muy grande también. Y tiene su propio baño. Tina, shower, sink. Muy bonita la casa.